Muy buenas a todos coleccionófilos, bienvenidos a un nuevo vídeo de coleccionistas de hoy. Sé lo que estás pensando. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de estas dos ediciones de la que es, para mí, mi película favorita del maestro John Carpenter, la película Están Vivos Daylight. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Lo hemos agotado todo. ¡Despertad! ¡Están en vuestro interior! ¡Nos han cegado con la mentira! Echa un vistazo. Ellos estarán a salvo hasta que no logremos descubrirles. Escúchame, nos están rodeando y no nos damos cuenta. De acuerdo. Mantente alejado de mí. ¡De las gafas! Ahora puedes verles. ¡Son nuestros salvos! ¡No tenemos otra elección! Esta historia no me gusta, ¿sabéis? Escúchame bien, amigos. No es asunto mío y tampoco tuyo. Quieren convertirnos en seres indiferentes. Estamos en apuros. Todo el mundo está en apuros. Ya podéis encomendar el alma a vuestro creador. He venido a aniquilaros. Y curiosamente, aunque yo diga que es mi favorita, no es la que más veces he visto. La película que más veces he visto de John Carpenter es La Cosa. Una película que a mí me parece sublime. Una obra maestra. Pero sí que es cierto que mi favorita es Están Vivos, y ya lo he dicho en diferentes vídeos en este canal. Y es que para mí el mensaje que contiene esta película me parece tan actual como hace 30 años y como lo será, desgraciadamente, dentro de muchos años. En todos los vídeos la misma historia. Podrías hacer algo nuevo, diferente o bien. ¿Pero me vas a dejar a mí hacer el vídeo o lo vas a hacer tú? Si les hiciese yo, ganarías en visitas. Te voy a decir una cosa. Soy el sargento de artillería Huawei. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Y ahora, si me dejas continuar, le explicaré a los colectinéfilos qué es lo que contiene esta edición en DVD de Universal y esta edición en Blu-ray de Divisa. ¿Queréis saberlo? ¡Vamos! En la edición en DVD de Universal, pues bueno, vemos un cartel bastante interesante. Que además nos indican en la carátula con un comentario del director John Carpenter, producido en exclusiva. Sí, pero desgraciadamente viene sin subtitular, igual que todo el contenido extra. Y si no, ya os lo veréis a continuación. Este sería el lomo. Y en la parte trasera, pues una sinopsis, tres imágenes, contenido extra y datos técnicos. En el interior, este sería el disco y como siempre yo guardo los papelitos. Este etiquete está prácticamente ya el pobre, casi borrado entero. Pero bueno, por aquí intuimos en la parte de arriba que pone están vivos 5,15. Y la fecha fue el 8 de julio del 2005. O sea, hace ya 15 años que tengo este DVD. La edición en Blu-ray de Divisa, he sido yo mismo el que le he colocado un Amarai de color amarillo, porque me parece que queda espectacular. Y en la trasera, pues tenemos varias imágenes en grande, el contenido extra, sinopsis, datos técnicos, artísticos y en el interior, el disco. Aquí vemos el menú de la edición en DVD, de Universal, iniciar película, obedecer, que en este caso nos cambia a seleccionar escena, consumir, que sería el contenido extra, estar despierto, idioma audio, someter, continuar película. Y hacia atrás nos llevaría al menú, en el que podemos elegir el idioma castellano, inglés o, si no recuerdo mal, alemán. Efectivamente, entonces bueno, vamos al español, que es donde estábamos, en selección de escenas, pues tenemos un total de 24 escenas. La verdad que el menú es súper guapo. Idiomas y audio tendríamos inglés estéreo, Dolby Digital, alemán estéreo y Dolby Digital y en español estéreo Dolby Digital. Y el audio comentario no le tendríamos en contenido extra, sino que le tendríamos en el apartado de audios. Subtítulos. Tenemos sin subtítulos, subtítulos en inglés, en alemán, en español, portugués, holandés, noruego, sueco, danés y finlandés. Pero en ningún momento nos aparece que tenga subtítulos en castellano el audio comentario. Volvemos al menú principal y vamos al apartado de contenido extra. Y en este apartado tenemos el making of y además una pista oculta que ya nos lo indicaban en la trasera. Y es que si aquí dais con el botón del mando hacia arriba, se iluminan los ojos. Vamos a ver qué es lo que hay en este contenido extra. Perfil de John Carpenter, de Roddy Piper y de Meg Foster. Vamos a ver por ejemplo el de John Carpenter. Y tenemos dos minutos con 37 segundos. Lo cual, el fallo que tiene, es que viene sin castellano. Si vamos al de Roddy Piper. Vemos que su duración son dos minutos con un segundo y también carece de subtítulos. No hace falta que os muestre el de Meg Foster porque, bueno, deducimos que, lógicamente, tampoco viene con subtítulos. El making of dura ocho minutos y también carece de subtítulos en castellano. Vamos a ver ahora la calidad de imagen de la película. Como veis, tenemos el audio-comentario, pero en ningún momento viene subtítulos, igual que nos pasaba con el contenido extra. El único subtítulo que tenemos en castellano es para la película. Obedecer, no despertéis, obedecer, comprad, no cuestionéis la autoridad, mirad la televisión, no a la imaginación. Bueno, y la verdad es que la calidad de imagen de la edición en DVD de Universal es muy, muy, muy buena. Gracias, señor. Bueno, este es el menú de la edición en Blu-ray de Divisa. Y bueno, a priori ya para empezar, el DVD era mucho más atractivo. Tenía unos mensajes que, bueno, no os he podido mostrar porque no lo he grabado. Pero en cuanto metes el disco te pone, consume este disco, algo así, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas aquí en el Blu-ray ya lo hemos perdido. En este caso tenemos un menú con unas imágenes de fondo de la película y en la parte de abajo, pues una imagen fija. Y donde podemos elegir películas, escenas, idiomas y extras. Vamos a ver los idiomas que contiene. Que son español estéreo, español estéreo con subtítulos e inglés 5.1 con subtítulos. En contenido extra tenemos cómo se hizo, entrevistas a John Carpenter, Roddy Piper y Meg Fawcett. ¿De quién nos suena esto? Bueno, vamos a ver el cómo se hizo, a ver si es lo mismo que traía el DVD de Universal. Este extra dura 8 minutos con 3 segundos y efectivamente es el mismo contenido extra que traía la edición en DVD de Universal, pero en este caso, Divisa ha tenido la amabilidad de subtitularnoslo. El libro de They Live continúa su tradición de Halloween, Starman y The Thing. Todos mis películas en una manera o la otra son de personas que están en situaciones donde no están más poderes controlar lo que va a pasar a ellos, o dónde están, o qué están en contra. Los heros en They Live deben sobrecone una race de sinistro aliens que vive unseñe entre nosotros, controlando nuestro mundo. Los heros en Estados Unidos Y si vamos a la sección de entrevistas, pues seguramente sea lo mismo que traía la edición en DVD de Universal, pero subtitulado. Y aquí nos encontramos efectivamente con lo mismo que venía en el DVD, pero subtitulado. Un punto muy a favor por esta edición en Blu-ray de Divisa. Además nos incluye una galería que dura tres minutos y se compone de carteles e imágenes de la película, tanto promocionales como de ella misma. En escenas tenemos 12 escenas y vamos a ver ahora la calidad de la película en Blu-ray. La calidad y imagen de esta edición en Blu-ray es espectacular. A ver, sí que es cierto que la edición en DVD se ve muy bien, pero es que aquí vemos la imagen muchísimo más nítida y con unos colores más vivos. O sea, lo que viene siendo una alta definición. Pero vamos, tampoco esperéis que la diferencia entre el DVD y el Blu-ray sea algo espectacular. Pero sí que se nota que tiene una mejor calidad y más reducción de ruido. Mira, aprovecho para mencionar esta escena y es que muchos, igual no lo sabéis, pero John Carpenter era un gran admirador de la WWWF. Y Roddy Piper, pues bueno, interpretaba el personaje de El Gaitero, Roddy El Gaitero Piper, que era un luchador de la WWWF. Y como gran fan, pues contrató a este actor de las peleas, pero no actor de cine. Le contrató para hacer esta película en concreto para que se luciese en esta escena que dura casi seis minutos. Una escena de casi seis minutos en la que vemos a nuestro protagonista junto al coprotagonista peleándose en un callejón porque se ponga las gafas y ver lo que él está viendo y que entienda la situación en la que están viviendo. Me parece magistral. Muchos la tildan de que es una escena muy larga. Una escena súper innecesaria, pero yo creo que simplemente John Carpenter hizo lo que le dio la gana, ¿no? Mostrar esas peculiaridades que tenía este actor, que ya falleció, Roddy Piper, y meterlo en su película como admiración a la WWWF. Yo os digo que para mí es una escena espectacular y, vamos, yo creo que es súper necesaria en esta película y súper divertida. Una escena, para mí, es épica. Yo no puedo ver esta película sin ver esta escena. Mucha gente pasa esta escena porque realmente son seis minutos en los que vemos a estos dos actores pegándose. Pero es que, insisto, a mí me parece algo espectacular y, bueno, como es mi película favorita, pues creo que es algo épico. Bueno, y mi conclusión final es que, pues lógicamente me voy a quedar con la edición en Blu-ray de Divisa porque, aunque el DVD de Universal no se ve mal y el contenido extra está bien, me falla un montón el tema de que los audiocomentarios vengan sin subtitular. Aunque es cierto que esta edición directamente no le extrae. Me voy a quedar con esta edición. Esta, insisto, si no tenéis esta edición y no os interesan mucho los extras, esta es la mejor opción que tenéis. Y sin más, espero que os haya gustado este análisis y si nos vemos en próximos vídeos, hasta la... Hasta la próxima cole... ¿Coleccinefilos? Ya podéis encomendar el alma a vuestro creador. He venido a aniquilaros. Y curiosamente, aunque yo diga que es mi... Y la edición en Blu-ray de Están Vivos en esta... Joder... Muy buenas a todos, coleccinefilos, ¡bienvenido! Muy buenas a todos, coleccinefilos... ¡No! 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 Mas, no! No!